La Parole La Parole Y sobre todo lo que hay que hacer notar aquí es la escultura bien hecha El trato de la escultura, la forma como está hecha, la técnica, el desarrollo del metal en este caso Que es contemporáneamente una de las mejores que se ha visto en nuestro país ¿Qué nos puede contar sobre el escultor? Bueno, él es un escultor francés de los últimos años que ha tenido siempre esta teoría sobre la escultura Es decir, el arte contemporáneo, la escultura contemporánea en base a nuevas formas, en base a nuevos modelos, a nuevos conceptos sobre todo Que en este caso, esta escultura está resumiendo ahí todo lo que el artista quiso decir De ahora en adelante, conociendo ahora la historia de por qué esta escultura Cada vez que pasemos por aquí y miremos a esta escultura, pensemos en la importancia de la palabra Y en cuánta influencia tienen nuestras palabras en los otros seres humanos En cámara, Nelson Valencia, reportó Paloma Saad